Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Abraham fue el padre de la fe, el hombre que más fe tuvo en este mundo. Abraham le creyó a Dios y gracias a esa fe, Dios cumplió la promesa con la humanidad. Y hemos aprendido en estos dos últimos cultos que Dios no hace nada sin primero hacer un pacto con el hombre. Con Dios no funciona la informalidad. Quiero aclarar a todos los hermanos presentes. Muchos dicen, yo estoy con Dios, pero estoy a medias. O soy cristiano, pero no conozco la Biblia. O no me voy y lo hago a la iglesia. Y te voy a mostrar que Dios es un Dios de pactos. Ocho pactos. La Biblia habla del pacto edénico, adámico, el pacto de Noé, de Abraham, el pacto mosaico palestino, davídico y el nuevo pacto que es con Cristo. Y hoy vamos a mirar cómo Dios interviene en la vida de Abraham con este pacto, porque él estaba desanimado. Dios no se va a relacionar con alguien a medias. Jesús dijo, el que conmigo no es, es contra mí. El que conmigo no recoge, es para rama. Dios quiere un compromiso y compromiso serio. Con Dios no hay amigobio. David le dice, somos esposos o no somos nada. Con Dios no hay esos novios de 14 años que todavía no se quieren casar porque están pensando si se casan o no. Dios no hay ese tipo de mujeres que se bancan 14 años de novios. Dios dice, o sí o no. El tema del pacto es muy importante, aún para entender la seguridad de la salvación. Los contratos humanos, como hemos aprendido, son bilaterales. Dos personas se ponen de acuerdo en cláusulas, firman un contrato. Si uno de los dos falla, el otro rescinde el contrato. Pero los pactos son unilaterales. Yo me comprometo, más allá de que vos lo lleves o no a cabo. Porque en mí mismo me comprometo a cumplir lo que he dicho. Eso es unilateral. Allá vos si fallas, yo voy a cumplir. Dios también es así. El pacto divino, Dios lo inicia. Dios toma la iniciativa. Dios determina los elementos. Dios confirma su pacto con la humanidad. Es unilateral. A los humanos simplemente nos toca ser receptores de ese pacto. No somos contribuyentes en nada. A veces creemos que el hombre algo aporta a la salvación. Eso no es bíblico. David le dice que el hombre está muerto en delito y pecado. Con ese solo versículo ya está todo dicho. Muerto es muerto. ¿Qué le puede pedir a un muerto? Nada. Pero también dice que Dios pone el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. También dice Santiago 1.18 que él de su buena voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. También dice que no depende el que quiere ni el que corre, sino el que es Jehová que tiene misericordia. También dice la palabra claramente en su palabra de Dios de que Dios es el que atrae al hombre hacia Cristo. Todo lo que el Padre me diere vendrá a mí. La soberanía de Dios es absoluta, abrumadora. El hombre nada puede hacer ni aportar. ¿Por qué digo esto y por qué es importante esta doctrina? Porque el 100% de la gente que no conoce la Biblia vos le preguntás. ¿Vos te irías al cielo? Sí, te va a decir. ¿Por qué? Porque soy bueno. O no soy tan malo. O hice esto, hice aquello. Entonces, según su entendimiento humano, nosotros podemos llegar al cielo. O podemos ayudarle a Cristo para que completemos la obra que Él inició. Sin embargo, la Biblia dice que el que comenzó la buena obra que es Cristo, Él la va a terminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Se le conoce a esa doctrina como la perseverancia de los santos. De que Dios se va a encargar de que vos perseveres hasta el fin. Y si alguno no persevera, y si alguno no se santifica, la Biblia habla de que Dios puede llevarla ante el tiempo. En 1 Corintios capítulo 5 en adelante habla de un hombre tan inmoral que se acostaba con su madrastra. Y Pablo dijo, échenle a la iglesia ese inmoral para que su carne se destruya, para que Satanás lo mate a fin de que su espíritu sea salvo. También habla de pecado de muerte y no de muerte. El pecado de muerte es cuando un cristiano obstinadamente sigue pecando sin importarle nada. Si es un cristiano, puede morir ante el tiempo. Dios empezó la obra y la va a terminar. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que entender que Dios es unilateral. Así de fácil es. Tal vez he dicho muchas cosas que muchos no entendieron, pero no va a ser la prédica de hoy hablar de la seguridad y la salvación. Solamente estoy acotando algo y he citado a Rafa en unos cuantos versículos bíblicos. Nosotros fuimos llamados por Dios a una cosa, a aceptar su pacto. Por un lado la soberanía divina y por otro lado la responsabilidad humana. Todo aquel que el Padre me diera vendrá a mí, pero todo aquel que viene a mí, ahí está la responsabilidad humana, yo no le echo fuera. Eso dice la Biblia, son dos vías de un tren. Son dos cosas que no se pueden conjugar, es una antinomia, son dos verdades absolutas que no pueden ser relacionadas una con otra porque no hay maneras de poder conjugar la soberanía y la responsabilidad del hombre. Pero la Biblia habla de las dos cosas claramente. También en la ciencia hay antinomias. La luz es al mismo tiempo rayos, ondas y al mismo tiempo es partículas. Físicamente es imposible que sean las dos cosas al mismo tiempo, pero lo son. Porque hay evidencia de que por un lado son ondas y por otro la evidencia irrefutable es que son partículas, pero al mismo tiempo la ciencia no entiende cómo pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Así también es la salvación. Por un lado Dios es soberano, Dios coge, Dios elige, pero por otro lado el hombre tiene una cuota de responsabilidad. Pero él no participa en la salvación. Él no participa, él solamente es receptor y él puede decir sí o no. El que toma la iniciativa para actar en todas las veces en la Biblia fue Dios. Ni una vez el hombre dijo yo voy a pactar con Dios. Todas las veces fue Dios el que tomó la iniciativa. Ahora vamos a mirar un poco para entrar ya con nuestro amigo Abraham. En Génesis capítulo 15 pueden abrir. Y me vamos a ver mucho por esos capítulos y versículos. Génesis capítulo 15. Abrí tu Biblia en Génesis 15. Dejá ahí porque te voy a contextualizar. Quiero que atiendas, que no te distraigas, que te concentres. Porque ahora es el momento en que tenemos que realmente, realmente ahora es el momento en el cual vamos a empezar a aprender algo muy importante. Por eso pido que nos quedemos quietos, que no nos distraigamos. Si algún bebé llora mucho, por favor, hay una sala de niños. El contexto es que en el capítulo 12 de Génesis, Dios le llama a Abraham. Si ustedes se fijan, Dios le dice que salga a su tierra y su parentela. Y le da siete bendiciones que la acompañarán. Miren. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí viene la bendición. Y haré de ti una nación grande. Uno. Y te bendeciré. Dos. Y engrandeceré tu nombre. Tres. Y serás bendición. Cuatro. Bendecirá los que te bendijeren. Cinco. Maldecirá los que te maldicieren. Seis. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Séptima bendición. Abraham se puso muy contento. El verdadero Dios lo habló. Le bendijo. Viene lo que es esto. Yo he predicado las siete bendiciones de Abraham hace unos años. Yo lo voy a predicar después. Es brutal todo lo que Dios le dio. Pero resulta ser que en ese momento Dios habla, calla y empieza un tiempo de dura prueba en la vida de Abraham. Fíjense en el capítulo 10, versículo 12, versículo 10. Abraham va a Egipto. Ya su vida corre peligro. Porque su mujer era muy bella. El faraón le echó el ojo. Y quiso tenerla. Y él por temor a la muerte dijo que era su hermana. Pasó un tiempo de incertidumbre. Su vida corrió peligro. Luego, en el capítulo 13, Abraham se separa de su amado sobrino Lot, que era como su hijo. Se separan. Al único que le quitó de Ur. Dios le dijo, viene, vas a dejar tu tierra y tu parentela. Pero él le llevó a Ur. Él le llevó a Lot. Él no tenía hijos. A lo mejor era su sobrino preferido. Y después de un tiempo, Lot es secuestrado por un grupo de tribus beduinas. Y él tiene que ir a entrar en guerra. Y en esa guerra, a lo mejor, toda la incertidumbre que es una guerra, duras pruebas, separación, silencio, persecución. Y así llegamos al capítulo 15, donde vamos a leer ahora. Y dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No tema Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Después de estas cosas, dice. ¿Después de qué cosas, gente? Después de largas pruebas y después de un largo silencio. ¿Cuántos de ustedes experimentaron un silencio de Dios, donde creen que Dios está tan, tan lejos que es imposible alcanzarle? Donde creen que su oración no llega ni al techo. Donde todas las cosas son adversas a pesar de todas las promesas que voy a tener en la palabra de Dios. ¿Alguno levanta la mano? Así también se sintió Abraham. Dios cayó durante un largo periodo de tiempo y encima le vinieron pruebas. Muchos dicen, pastor, desde que llegué a la iglesia, por un tiempo me fue las cosas bien, recibí la palabra con alegría, pero después, ¿sabes qué, pastor? Empezó a ser perseguido, empezaron los problemas, las pruebas. ¿Por qué me pasa eso a mí? Se desilusiona y se va. Pero se desilusiona y se va porque no oyó este mensaje. Porque la Biblia habla y dice, en el mundo tendría inflicciones. La Biblia dice que sufrimos en persecución. Si el maestro fue perseguido, nosotros no podemos ser más que el maestro. El problema es la teología que hoy se practica de una manera común y corriente, de que todo te va a ir bien con Dios, todo está perfecto, solamente tenés que prosperar, ser bendecido ininterrumpidamente hasta que te mueras. Pero eso la Biblia no dice. La Biblia habla de pruebas, de aflicciones, de persecución, de ser peregrino extranjero en este mundo, de ser marginado tal vez por la gente que más nos ama, por nuestra fe. Ahora, en este capítulo 15 ocurren muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Esta expresión es la primera vez que se usa en la Biblia. Vino la palabra de Jehová. Dios ya había hablado con otros. Habló con Caín, con Adán, con Eva, pero primera vez que dice vino palabra de Jehová. De aquí en más veremos como los profetas en el Antiguo Testamento, e inclusive en el Nuevo Testamento, hablaban de que vino la palabra de Jehová a mí diciendo, o Dios dice, primera vez que ocurre. Y también aparece por primera vez en la Biblia la frase o la palabra, no temas. ¿Se acuerdan que Adán y Eva pecaron y qué sintieron ellos? Temor. Tuve miedo y me escondí. La primera sensación que el hombre sintió, después de eso decía Dios, fue el temor. Y así vive el mundo en temor. Incertidumbre. Cuando nos morimos. Cuando nos quebramos económicamente. ¿Qué va a pasar el año que viene? Todo está globalizado. No solamente nos afecta a nuestro microclima, sino a nuestro macroclima, nuestra familia, la sociedad en que vivimos, el mundo entero. La incertidumbre de la guerra, la incertidumbre de las plagas, la incertidumbre de los problemas. Miren todo lo que está pasando. Mucha gente está convencida que el 21 de diciembre será el fin del mundo. Ha preparado búnkeres. Está haciendo reserva de comida. En muchos países, también en el nuestro, han estado en programas de televisión y dicen que habrá un gran terremoto. Bueno, la Biblia habla de un gran terremoto que sacudirá la tierra. También la ciencia no descarta esa posibilidad en algún momento en el futuro. Todo esto que está ocurriendo ahora de las tormentas en otros países, en otras naciones, como que algo se está gestando aparentemente. También las palabras proféticas hablan de que el mundo será sacudido. También la ciencia habla de que el mundo está sufriendo un cambio de era posiblemente, como hace miles de años, que transformará nuestro estilo bien en algún momento dado. No sé si ahora van creciendo en cientos de años, pero hay una incertidumbre muy grande, indudablemente. Entonces, aparece la palabra no temas, recién en el capítulo 15 de Génesis. Y de aquí en más, aparece en todos los libros de la Biblia hasta Apocalipsis. Hay por ahí algún comentario que dicen que hay 365 no temas en la Biblia. No temas, no tengas temor, no te amilanes, etc. Yo no lo pude corroborar. Busqué en internet, no pude encontrar información seria, pero hay más de 5.000 artículos que afirman que hay 365 no temas en la Biblia, lo cual sería muy significativo porque serían unos temas para cada día. Pero más allá de eso, aunque no haya 365, con que haya uno ya es suficiente. No temas. Pero hay en cada libro de la Biblia no temas. Jesús, antes de sanar a alguien, le tocaba, fíjense, la mayoría de las veces decía no temas, cree solamente. Era una de las palabras primeras de Jesús. Él antes de entrar a una conversación, lo primero que hacía es decir no temas. Pero ¿por qué no hay de temer? Y la respuesta está en este versículo. Porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué más crees que eso? Dios es tu escudo y su galardón es sobremanera grande. Dios tenía que actuar muy posiblemente. Abraham estaba desanimados y el desánimo y la desesperanza, gente, es uno de los peores enemigos de la fe. Si vos te sentís desanimado, corre a buscar ayuda. Vení a orar con alguien. Busca consejo. No permitas que el desánimo gane terreno en tu corazón. Te va a hacer hacer barbaridades hasta quitar la vida. Es también la primera vez que en la Biblia viene la palabra, se usa la palabra visión. ¿Vieron lo que dice acá? En visión la apareció. Visión. Recompensa. Que es galardón. Algunos dicen y tu recompensa será sobremanera grande. Y también yo soy. Abraham, yo soy tu escudo. El yo soy aparece luego en Éxodo 3, 14 y 15 identificado directamente como el nombre de Dios, Yahweh. Cuando le dijo a Abraham, le dijo a Moisés, ¿cómo es tu nombre para decirle a la gente que tú me has llamado? Y él dijo, dile que yo soy el que soy, Yahweh. Acá aparece por primera vez el yo soy. Aparece por primera vez la palabra recompensa o galardón. Aparece por primera vez la palabra no temas. Aparece por primera vez la palabra visión. Y las palabras, vino la palabra de Jehová. Todo en un solo versículo, capítulo 15 de Génesis. Podemos ver que Abraham está desanimado por los versos 2 y 3 y por lo que Dios le dice. Si yo te digo no temas, supongo que el que conoce todas las cosas sabía que Abraham temía. Dice y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaceno, Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, hijos, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Al ver Dios que estaba, Abraham desanimado y hay una característica que tienen los desanimados que quieren esconderse en una cueva, en su tienda, no quieren salir o a veces se esconden en un círculo que es un escudo psicológico para él. Tiene miedo, no quiere enfrentar las cosas, no se anima a emprender nada nuevo, se desanima, se en sí misma si hay que valer esa palabra, se mete dentro, como que está cuidándose de todo, no quiere ser herido ni excepcionado, fracasó por su primer matrimonio y ya no quiere intentar de vuelta, le decepcionó a su exnovio y ya no quiere enamorarse, su hijo le salió mal ya no cree en la familia, un negocio le salió mal ya no emprende otro nuevo, algunos inclusive literalmente ya no se bañan, ya se meten en una pieza, si es hombre no se afeita, no se viste bien, si es una mujer se descuida, su aspecto, come mucho y otros están ahí, aparentemente normales pero totalmente estancados, Abraham se estaba así en su tienda porque él era un beduino, estaba ahí en su tienda en el desierto, encerrado, entonces Dios lo dice, le dice lo llama afuera, lo llama afuera de su tienda y le dice Abraham no te centres en tu circunstancia porque al estar él en esa carpa él no podía ver las estrellas, él no podía ver la inmensidad del desierto, él no podía ver el horizonte, él no podía ver nada más que solamente sus circunstancias, hay gente que está encerrada en sus circunstancias, es muy fácil darse cuenta, aún algunos disimulan con alegría, por ejemplo una persona, yo como pastor me doy cuenta que un patrón de conducta que por ejemplo una persona que se divorcia o una persona que pierde un amor vas a darte cuenta que le des guau súper feliz todo el día, le vas a ver que por ahí adelgaza, se pone en tono, se viste mejor, como queriendo demostrar que no está mal pero por dentro a lo mejor tiene mucho dolor, es una reacción también a una depresión, no necesariamente se deja estar, a lo mejor también va por el lado contrario, tratando de mostrar que está bien pero por dentro está sufriendo, tiene mucho dolor, a lo mejor no se está dando oportunidad de nada, ya no cree más en cualquier área de su vida, o sea que no se engañen con la apariencia de la gente, la Biblia dice el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón, yo le pido a Dios Señor muéstrame el corazón de esta persona porque a veces parece tan interesante y cada paquete que ya vino que parece que es un encanto y al final solamente dolor de cabeza, decepción y heridas causa una persona, entonces yo le digo Señor muéstrame el corazón de esta persona, tú eres el descubridor de todo, no hay pecado que te sea oculto y cuando uno habla así empieza a ver cosas muy muy importantes, buenas y malas en el corazón de alguien, Abraham estaba desanimado, eso es categórico por lo que dice, por cómo estaba, por la circunstancia que vivió y por el silencio de Dios, pero Dios le dice salí de tu tienda, salí de tu circunstancia, te voy a mostrar el cielo que le dio una visión, ¿por qué la gente está desanimada y no quiere emprender nada? porque no tiene visión, está en la oscuridad, el mundo está en la oscuridad y en la oscuridad tiene una característica, en la oscuridad todo se ve igual, todo oscuro, recién si en esta sala yo apago todas las luces y no se ve nada, yo todo voy a ver aunque tenga mi hijo abierto, oscuro, pero si se prende la luz yo voy a poder ver gente, rostros, colores, dimensiones, me explico lo que te estoy diciendo, ya nada es igual porque hay luz, veo que hay rostros distintos, colores distintos, sexos distintos, ropa distinta, sillas, alfombras, todo, todo, todo es algo nuevo, nada es igual había sido, ahora, ahora mis queridos hermanos, Dios necesita dar una visión al que estás animado, y necesita buscar una visión de Dios si estás desanimado, y Dios le dice mira las estrellas del cielo, mira arriba le dice, ¿dónde hay que mirar cuando uno está desanimado? Arriba hay que mirar, pero fíjate que la gente cuando está desanimada está así, camina, mira al suelo, o se siente y suspira profundo, inclina la cabeza y mira, es normal, a mí también me ocurre, me cuesta levantar la cabeza, me cuesta erguir el pecho cuando yo estoy desanimado, instintivamente el cuerpo adopta casi una posición, yo diría fetal, como que está diciendo estoy encerrado en mí mismo, estoy cubriéndome, ¿verdad? Está desatento a todo lo que ocurre, la Biblia dice, tiempo y ocasión acontecen a todos, tenemos que estar atento al tiempo, a la oportunidad que Dios nos da, a veces uno por una desilusión amorosa pasada, pasa el amor de su vida enfrente, pero como todavía está mirando sus circunstancias de dolor, no puede ver a esa persona que Dios le quiere regalar para su compañero o compañera de su vida o los negocios, estás animado por la decepción y dice ya todos son iguales y pierdes la oportunidad de emprender algo que pueden decir a mucha gente el día de mañana o en el ministerio, se decepciona por las decepciones que hay en el ministerio que son muchas, a veces muy frustrantes, el pastor uno predica, predica, habla, aconseja, te salió por cualquier lado hermano y vos decís si era que tanto tiempo invertí en el balde que pudo haber hecho otra cosa, hace poco oíjo Frank, Billy Graham que es el hombre que más personas predicó en vivo en el mundo, millones y millones y millones de personas y él tiene ya 94 años y él dijo yo creo que apenas 5% de todos los millones que he predicado realmente han sido salvos y no ha de ser fácil creer que hiciste tanto esfuerzo y tan poca gente reconoció el mensaje pero tampoco está ocurriendo nada que la Biblia no diga muchos son los llamados pocos son los escogidos ancho el camino que lleva a la presión angosto el que lleva a la salvación y pocos son los que transitan en ella es lo que dice la Biblia pero el desánimo está en nuestro corazón está ahí latiendo y es una cuestión de que encuentras una oportunidad para poder carcomerte profundamente y quitarte la fe la Biblia dice que Abraham cuando Dios le dio una visión y le dijo mirá la estrella del cielo ¿puedes contarla? imposible dijo así será tu descendencia y se cumplió ¿cuánto acá tienen algún tipo de ascendencia o directa o indirecta árabe? miren estamos tan lejos tan lejos tan lejos medio oriente y tenemos yo también tengo una ascendencia árabe ¿cuántos tienen alguna ascendencia aunque no sea judía? miren hay algunas manos acá ¿cuántos millones son los árabes y los judíos? y son sus descendientes según la carne millones de millones de millones de millones ahora ¿cuántos acá tienen fe en Cristo Jesús? ustedes son hijos de Abraham en la fe entonces Abraham tiene hijos según la carne y según el espíritu todos nosotros hoy miles de años después en el otro lado del mundo estamos hablando de la fe de Abraham y Dios cumplió tu descendencia ¿cuántos creyentes hubieron ahí y habrá? ¿cuántos árabes judíos hubieron ahí y habrá? miles de miles de millones y a la vez de que la Biblia dice que no serán muchos los salvos habla también de que serán como las arenas del mar y es imposible contar serán también miles y miles de millones lo que pasaremos en la eternidad en el cielo no seremos diez gatos locos millones de todas las edades de todos los tiempos ¿y saben qué? Abraham yo digo que él salió así todo viejito ya y miró la estrella al cielo y le dijo Dios así será tu descendencia y Abraham se miró así mismo y dijo a Dios tengo 100 años mi esposa es téril y ya es vieja tiene 90 es imposible se puede haber dado vuelta y decir ya me prometí todo una vez y pasó décadas y no cumpliste ¿por qué te iba a creer ahora? problema no malo que tuve es que te acepté como mi Dios entro trae mi tiendita voy a esperar mi muerte no él dice que miró y le creyó a Dios dijo cierto y eso le fue contado por justicia entonces yo te voy a dar una te voy a dar una sencilla pero profunda un sencillo pero profundo consejo para salir del desánimo mira la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia ¿cómo podemos salir del desánimo? escuchar la palabra de Dios y creerla con sencillas yo eso he hecho muchas veces a pesar de todo lo que Dios me dio me he desanimado muchas veces muchas veces yo le leo a Spurgeon que me gusta mucho es un predicador del siglo XIX inglés y él luchaba mucho con el desánimo después le leía a Isaías Isaías quería luego morirse le pidió a Dios matame a la Señor Jeremías se le conoce como el profeta Llorón porque no es que era Llorón él pasó muchas cosas estaba muy triste Abraham también se desanimó así que yo no me pongo no me voy a poner en un altar y decir yo no me desanimo me desanimo y hace me desanimo por tontería pero me desanimo y que yo hago hermanos generalmente hago dos cosas me acuerdo las promesas que Dios me dio en el pasado y que se han cumplido y me acuerdo las promesas que Dios me dio y todavía no se han cumplido y miro aquellos pocos que creo que están firmes en la fe recojo el testimonio en mi mente de algunas familias de ustedes que han pasado situaciones tan extremas y hoy están en el camino al Señor y digo Señor te voy a creer contra todo pronóstico y un día más un día más no más y mañana otro día más y pasado otro día más y oro y me voy a hablar con gente de fe me voy y le digo tengo colegas a quienes les amo y les respeto y me voy a decir estoy desanimado vamos a orar vení vamos a orar y me voy y oramos y me da un consejo tal vez me toca nomás el hombro y me dice yo también pasé por esto hace tanto tiempo y pasó aquello y lo otro y de repente aquel colega que me consoló en un momento dado después se avuelta la tortilla y él es el que se desanima y yo soy el que le consuelo y así nos soportamos uno a otro la palabra soportarnos y que aguantale soportar y que soporte verdad así como la carga es pesada y otro viene atrás soportando atajándole así que aquí podemos ver un acto de fe sencillo creer la palabra de Dios y y que cosa creer la palabra de Dios y activarla vi en facebook un artículo un dibujo muy interesante donde supuestamente dos escépticos iban casa por casa a llevar tratado a la gente como hacemos nosotros cuando llevamos el tratadito ¿conocen ese tratadito? y le dice el hombre pero acá no hay nada dijo el papel era en blanco claro no tiene nada que decir la esperanza a la gente ¿qué le van a decir? te vas a morir y todo se acabó no hay nadie que te defienda no tenga esperanza en nada tu vida no es y siéntela de un caballo un gato nada lo tiene que decir el mundo al mundo pero la palabra de Dios te dice una esperanza te dice yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Abraham le pide a Dios en el verso 8 una confirmación de lo que está diciendo esto es muy interesante Dios va a hacer un pacto con él y le pide animales para sacrificar para el pacto fíjense lo que dice el 7 y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad a esta tierra y él respondió Señor Jehová ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿por qué le pregunta eso? porque ya una vez Dios habló y desapareció el mapa un tiempo entonces ahora él quería según la costumbre beduina judía de los hombres del desierto quería hacer un pacto y el pacto ¿qué consistía? y le voy a explicar ahora dice el Señor él respondió Señor Jehová ¿en qué conoceré que te debe heredar? ¿qué documento vamos a firmar? el 9 y le dijo Jehová tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada animal uno frente a otro más no partió a las aves o sea las partes de esos tres animales cortó por la mitad y los separó entonces tomó una becerra una cabra y un carnero los partió por la mitad vemos que cuando se hace un compromiso de palabra como Dios hizo con Abraham también se hace un ritual esa era la costumbre y aún sigue siendo en muchas tribus en el desierto sigue siendo la costumbre beduina como hace tres mil cuatro mil años atrás en el medio oriente cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre alguna situación en común se hace un acto ritual un pacto la edad de los animales tres años nos habla de madurez es la edad donde el animal está maduro esa era la edad para que los animales alcancen una madurez Dios hace pacto con gente madura cuando los puso uno frente al otro los sacrificios dicen que en el verso 11 descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba mató animales separó los cuerpos y que tenía que pasar ahí el pacto era de esta manera separan los cuerpos de los animales y venía el hombre por ejemplo con quien hizo un pacto y le dijo bueno vamos a hacer un pacto partimos los animales y caminamos entre el medio de los animales un espectáculo macabro una cabra una becerra partida por la mitad allá está el hombro y la cabeza y acá está la parte de la nalga y las piernas traseras y la sangre ahí en el medio y el intestino ahí derramado un espectáculo chocante a los ojos humanos pero ellos caminaban y decían bueno cuáles son las cláusulas y bueno las cláusulas eran estas dividiré mi territorio en tal lugar te haré tantos camellos tantas cabras y iban citando mientras caminaban entre las partes iban citando ellos las cláusulas y eso simbolizaba lo siguiente si no cumplís tu parte te ocurra a vos como a estos animales si no cumplís tu parte te caiga maldición y te mueras despedazado esa era la maldición si alguien incumplía el pacto en aquella época no había documentos para firmar era solamente la palabra y la palabra valía mucho hoy cuando alguien te quiere engañar en serio te dice te juro cuando dice te juro ahí ya te va a metir en serio porque hace rato todavía no era en serio pero antes cuando alguien decía te juro estaba diciendo la palabra te juro es que caiga maldición sobre mi si te miento por eso es preocupante le dice te juro y sabe que está diciendo que caiga maldición sobre mi vida si te estoy mintiendo eso significa te juro hay que entender por eso señores no jures decir si o decir no no más y que sea así o que sea no para que vas a cargar maldición sobre tu vida entienden gente pero que ocurre acá puso uno frente al otro hicieron un pacto y fíjense lo que dice Jeremías 34 18 cientos de años después Jeremías 34 18 para que usted entienda en el contexto cultural y la maldición que traía el que burlaba el pacto según estos rituales en Jeremías 34 18 dice y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas y los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro lo entregaré en mano a sus enemigos y bla 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 todas las maldiciones que le vendría porque violaron su pacto ¿entienden el contexto ahora? ahora volvamos a Génesis 15 y vamos a ver lo que ocurrió mata a los animales y vienen ¿qué cosa? aves de rapiña y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham lo ahuyentaba ¿se acuerdan el modus operandi el patrón de conducta? Dios habla de una palabra y él calla y viene en prueba ¿por qué? porque es por fe y la fe tiene que ser probada porque si no no es fe explico porque si todo le va bien todo está espectacular y Dios se le aparece todos los días a un ángel distinto ¿quién no va a tener fe? entonces Dios da una palabra y dice créeme que voy y vuelvo se va no viene más no aparece empieza las pruebas y ahí empieza la duda ¿a quién le pasó ya eso? o a mí no más me pasó bueno la fe tiene que ser probada o si no no es fe y ahora ¿qué ocurre? mata unos animales parte por la mitad para hacer un pacto y viene la aves rapiña cuervos ¿sí o no? cada vez que vas a matar algo para hacer un pacto con Dios acordate de mí van a venir las aves rapiña a querer molestarte pastor me consagré al Señor ahora y dije voy a guardarme puro hasta el casamiento y ahí me llamó aquella allí que tanto antes me estiraba y nunca me dio bolilla bueno vienen aves rapiña pastor yo era un bandido un atorrante un mal hijo y ahora que me comprometo con mi papá y con Dios ahí aparece mi papá y empieza a perseguir me empieza a maltratarme pastor yo le dije a mi esposo me voy a la iglesia me comprometo con Dios y ahora te voy a honrar más que nunca y ahí el tipo se vuelve loco y me empieza a perseguir porque vengo a la iglesia es increíble cada vez que alguien muere en este caso vos ¿qué va a pasar? van a venir cuervos ¿sí o sí? porque hay olor a carne muerta y el olor a carne muerta trae a los demonios porque le dijo a la serpiente sobre tu pecho andarás y el polvo comerás ¿y de qué fue hecho el hombre? del polvo su carne ¿y de qué se va a alimentar Satanás? de la carne de tu de tu carnalidad de tu naturaleza caída de tus vicios de tu mal carácter de tu coscupiscencia de tus desórdenes de esos alimentar fáciles dale a alimentar a un perro en la calle un día enfrente a tu ponerle ahí una recicla de comida enfrente a tu a tu casa ¿no se te va a ir? ¿se te va a instalar ahí enfrente? ¿o no? ¿verdad? dale a comer a tu carne perdón dale a Satanás tu carne y vamos a ir a instalar en tu casa pero por otro lado cuando matas tu carne también va a venir a querer molestarte y muchos dicen entonces no voy a matar mi carne porque entonces Satanás me va no me va a atacar y esa es la expresión y la y el el razonamiento más engañoso que hay porque Satanás no le quiere ni a los suyos o el mundo a vos te parece que vive bien en el mundo cuando hay suicidio depresión desánimo divorcio violencia deslealtad depresión no hay en el mundo de eso ¿verdad? hay hay en la iglesia divorcios y en el mundo pero ¿dónde hay más? muchísimo más hay en la iglesia infidelidades sí y en el mundo hay en la iglesia traiciones y en la política un poquito más muchísimo más aquí vienen los hermanos los hermanos y dicen voy a jaca mi cartera para reservar el lugar otro dice acá dejo mi Blackberry para reservar el lugar acá pongo mi iPad y se va y viene después de 20 minutos y encuentra ahí hace eso en el estadio entonces en el mundo hay más ladrones también ¿verdad? sí puede ser que se aparezca un día tu Blackberry no haga más eso pero 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 voy a dar por hecho que fue un infiltrado el que hizo eso un hijo de Dios no va a hacer eso los ladrones no tienen parte con Dios entonces yo prefiero que vengan los cuervos y yo tengo un arma para espantarle a que mi carne esté bien viva y Satanás alimente de ella amén gente ¿están entendiendo? bueno vamos a continuar entonces es importante ¿por qué digo que las aves de rapiña representan al demonio a Satanás? porque la Biblia dice en la en la parábola del sembrador en Mateo 4.4 y Mateo 4.15 Mateo 4.4 dice que la semilla que es tirada en el corazón del hombre viene la aves y la come y en el en el 4.15 de Mateo dice y estas son los que comen la semilla Satanás entonces las aves rapiña no las aves sino las rapiña representan al enemigo en el verso 12 vemos que Satanás vuelve a atacar mentalmente con temor a Abraham fíjense primero viene la verra piña y dice en el 12 más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él vuelve al patrón de conducta mira Dios le dice esto te voy a dar por fin apareciste después de décadas te voy a dar esto te creo pero que pacto hacemos muy bien vamos a hacer un pacto hace esto partí estos animales por la mitad antes le tomó tiempo ir al corral debollarlo partirlo conseguir las tórtolas y después viene y pone todo el escenario y las tres las cuatro las cinco las seis las siete y Dios no aparece y viene la oscuridad así exprimido al último la fe Abraham las aves las piñas después la oscuridad y tuvo miedo no sabe lo que es estar en ese ambiente desértico en la solead absoluta acá un amigo allá creo que está Adolfo creo que una vez se perdió en el chaco dos días un día se perdió en el chaco no tenía lleno de mosquitos no tenía ni una navaja no tenía para hacer fuego no tenía nada nada oscuro no había agua se perdió pasó toda una noche perdida en el chaco si alguien está en el chaco va a saber lo que va a ser estar ahí con fuego con arma con amigos no da gusto no solamente por los animales de rapiña que puede haber ahí en el desierto hay leones también hay serpientes hay escorpiones hace un frío de dos grados bajo cero él estaba en la intemperie solo oscuridad absoluta aparte de la presencia demoníaca en ese lugar y tuvo miedo tuvo temor había animales rondando persiguió sus circunstancias y temió Satanás quiere que le temamos a las circunstancias y Dios una y otra vez nos dice que él va a intervenir en su momento cuando él decida en su tiempo tu circunstancia para transformarlo en bendición para transformarlo en bendición esa es nuestra esperanza yo jamás creo que un momento difícil de mi vida es la última historia de mi vida y si alguna vez me muero yo creo que ahí no terminó mi historia porque le voy a aplicar el versículo que dice el morir es ganancia o sea que aún la muerte para el creyente es un acontecimiento de esperanza yo cuando me veo en velatorio y veo ahí un cuerpo si hay un hermano testifico y les digo este hombre o esta mujer ha creído y acá están sus hijos sus sobrinos sus parientes les voy a decir una cosa aquellos que no tienen a Cristo en su corazón lloren bien ya besenle bien ya acá en el ataúd mírenle bien ya porque nunca más van a ver a esta persona porque ustedes no van a irse donde él se fue porque él creyó y ustedes no han creído ahora si ustedes creen en Cristo que su llanto sea momentáneo y después piden a Dios que le llene de gozo porque van a volver a ver a esta persona porque los que creen en Cristo nunca se ven por última vez así de fácil vamos a volver a verle a nuestros amados que están en la presencia de Dios el que no que llore tiene que llorar porque no es poca cosa lo que le va a venir alguna vez y ahí frente al ataúd con esa palabra algunos se asustan y piensan y muchos por primera vez después de décadas ejercitan sus neuronas y dicen que es lo que es mi vida que es lo que es la vida a otros le tengo que pedir que por favor deje ya su celular porque está hablando mientras yo predico suena toda la hora se va a tomar café viene está en la pavada total está con los ojos tapados con los oídos tapados no quiere lo escuchar no quiere y su problema no es intelectual es moral el problema para creer en Dios no es intelectual es moral no queremos dejar nuestro estilo de vida que tanto nos gusta y no nos acercamos a Dios ese no es el problema ahora se podría decir que para se podría decir digo yo que para poder tener un pacto con Dios necesitamos tener un compromiso con Él también tenemos que entender que va a haber ataque del enemigo esto es normal porque toda victoria ¿quiénes quieren tener victoria? amén yo le dije a una persona una vez el Señor puso en mi corazón decirte que vas a tener grandes victorias se puso tan contento este hermano y no vino mal culto nunca más y yo le puse le dije le encontré ¿qué pasó? no viniste mal culto y no pasó porque me decepcionó la palabra que me diste me mentiste ¿pero qué? yo te mentí le dije ¿qué es lo que pasó? y vos me dijiste que yo tendría grandes victorias y no te miento para que sea broma el lunes empezaron todos los problemas de mi vida y yo le dije no entendiste mi rey le dije yo te dije vas a tener victoria y la victoria viene después de una lucha vos no conoces a un campeón mundial de boxeo que no tuvo 45 peleas previas para adquirir el título no vas a conocer un jugador de fútbol profesional que no se rompió el pulmón entrenando en la pretemporada no vas a ver un hombre con un físico perfecto que no se dietó y que no se sacrificó para tener el físico que tiene no vas a ver un profesional que gana una fortuna por su capacidad que no haya se nos haya roto el alma estudiando mientras todos farreaban no entendiste nada papito si yo te dije una gran victoria te estaba diciendo van a venir pruebas para que tengas victoria pero como nuestro chip es relax total vivamos felices todo es gratis llame ya entonces nuestro chip no acepta el sacrificio no acepta el sacrificio ahora a más de esto si nos morimos nosotros mismos satanás nos va a atacar satanás ataca y perturba aún a los suyos a nosotros también nos atacará cuando sacrifiquemos pero tenemos la garantía de la victoria más allá de lo que nuestros ojos puedan ver o entender mucha gente no entiende que pasa y dice señor me acerqué a ti y ahora tengo problemas me hacen recordar Juan el Bautista Juan el Bautista fue un profeta poderoso él fue el hombre que preparó el camino del señor fue profetizado cuatrocientos años antes de su nacimiento aquí al terminar el capítulo del último libro de la Biblia habla de su misión y el hombre cuando ve a Jesús su primo hermano tiene una revelación y dice delante de todos he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entra Jesús al agua y le dice yo necesito ser bautizado por ti y tú quieres que yo te bautice le dice Juan y le dijo es necesario que cumplamos toda justicia él declaró eso cuando le dijeron Juan aquel primo tuyo que vos dijiste el Cordero de Dios para que lo dijiste se va todo el mundo con él ahora y tu ministerio está menguando y el de él está creciendo pero la envidia no tenía cabida en un corazón que se formó en el desierto simboliza la prueba y en la oración y él dijo gente es necesario que él crezca y yo me voy no podía entrar la competencia en un corazón humillado y un día por su predicación escuchaba los milagros de Jesús que él hacía bien le apresan y Herodes dice vamos a decapitarle Juan el Bautista por fin nadie se fue a visitarle porque Jesús no se fue a visitarle su primo hermano se fue a la cárcel el profeta que preparó el camino el que lo honró públicamente el que creyó en él no se fue a visitarle a la cárcel pasaron días semanas no se fue a visitarle entonces como Abraham también se desanimó estaba ahí en su cárcel y vienen unos discípulos por un costadito y le dice andá y preguntarle a mi primo si él era el que había de venir o tenemos que esperar a otro porque hay cosas que no me están cerrando y se va y se va el tipo le dice maestro si le dice Jesús tu primo hermano el que te profetizó el que te declaró palabra el que preparó tu camino el que se creó en el desierto el que te honró públicamente está en la cárcel no te fuiste a visitarle no estás hablando ni comentando nada no estás haciendo presión para que le suelten pregunta si tú eres el que había de venir o vamos a esperar a otro y Jesús le dice andá y decirle a mi primo los ciegos ven los cojos caminan los mudos hablan es predicado el evangelio de los pobres y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí entonces el hombre se va y le dice a Juan Juan si que te dijo le dijo tu primo que él te hace decir ante tu pregunta si él era el Mesías o vamos a esperar a otro porque ya estás dudando por cómo estás ahí te hace decir que las profecías se están cumpliendo él sana enfermos él predica a la gente pobre a los desesperanzados y te dice que vas a ser bienaventurado Juan si no te tropezás porque Dios no hace las cosas como vos querrías que él haga no sé qué dijo Juan pero días después estaba sin cabeza y no le sanó no mal Señor pero Dios te dice te tropieza que yo te escandaliza te hace dudar que yo no responda a tus oraciones que estés viendo pasar tantas bendiciones y nada te toca que estés en desánimo en prueba que te acercaste conmigo solamente situaciones difíciles estás viviendo te tropieza que la Biblia dice pedí se os dará y vos pedí pedí no se te da bueno bienaventurado sos si no te tropezás porque yo no hago las cosas como vos crees que yo tengo que hacer yo soy Dios vos sos hombre que se siente solo y calle porque es Jehová quien se lo impuso dijo Jeremías ¿quién es feliz entonces? el que no le cuestiona a Dios el que dice Dios es Dios y no le cuestiona a Él ni lo que Él permite esto no es fácil aceptar esto es de la gradería es fácil decir pero ahí en el campo de batalla no es fácil pero Dios dice bienaventurados sos bienaventurados sos si en mí no hayas tropiezo alguno ¿si o no? Dios hizo un pacto de sangre gente y este pacto de sangre implicaba sacrificio implicaba compromiso implicaba muerte ese es el pacto tiene que ser en serio o no es pacto y lo que hoy vamos a recordar es un pacto que hicimos con Dios vamos a tomar el vino comer el pan es un símbolo de recordación de decirle a Dios Señor me acuerdo el pacto que hiciste conmigo en la cruz del calvario lo he creído acepté las cláusulas lo renuevo hoy en memoria y voy a seguir creyéndote porque vos me decís no temas ¿por qué? porque yo soy tu escudo y tu galardón es grande sobremanera hay gente que no gusta tener su Biblia pero la Biblia es un gran escudo yo conocí una vez un hombre que era un peajero este chico no tan chico 30 años drogadicto asaltante varias veces vino a la iglesia llorando tirando su arma su puñal pero por un tiempo recaía y volvía y recaía y él me decía pastor a veces de repente venía a la noche un tipo feroz tipo venía así él no era creyente ni nada y venía así de repente una vez un hombre y a ese le vamos a saltar a ese le vamos a saltar y dije con mi socio le vamos a clavar pero era feroz tipo le teníamos miedo porque era grande pero cuando me acerqué viene a él así disimulada para hacer un paseo primero pasa así a tu costado te mira todo y después se da vuelta y te viene por detrás cuando pasé con mi socio vi que tenía una Biblia en sus manos y yo dije este es un buen tipo dio por hecho que si un hombre camina por la calle con su Biblia tiene que ser un buen tipo y sabe que pastor nos la asaltamos y cuando se convirtió me contó que ahí sobre Colón y no sé qué calle una chica muy linda salía alguna de esa universidad o no sé dónde ahí por la zona a esperar un hijo a las 10 de la noche dice que era muy linda y dice que él decía siempre decía a esta le voy a violar pero nunca encontrado oportunidad de hacer porque siempre había alguien esperando un hijo con ella gente extraña y pescaba y pescaba y nunca nunca tenía la oportunidad pero una vez tuvo la oportunidad porque estaba sola y dice que le miraba y la codiciaba pero tipo que no le ni un problema violar a la chica violó gente todo y decía no pude pastor tenía miedo de tocarla estaba sola 10 y media de 10 y media de la noche sola y no le violé y esa chica suele irse siempre a esperar unión en ese lugar y yo ahora me quiero ir a decirle a esa chica yo antes te quería violar y ahora le tengo a Cristo y te quiero hablar del Señor y andase le dije yo pero tenés cuidado que no se asuste no tengas miedo no voy a tener cuidado se fue y después vino y me dijo pastor estaba sola la chica pero ya no no tuve ese sentimiento hacia ella la miré así con amor pero así algo de Cristo y me acerque le dije permiso señorita ella me asustó le dije no te voy a hacer nada te prometo quiero nomás contarte algo yo soy cristiano y lo ella le dijo a mi hermano yo bueno estoy traiendo las drogas pero yo era un asaltante y te quiero contar que yo antes quería violarte pero ahora me voy a una iglesia y le conocí a Cristo y yo no puedo dejar de hacer esto yo te quiero decir te quiero hablar de Cristo y la chica dijo espera un ratito le dijo la chica abrió su cartera quitó una biblia solo chiquitita y le dijo yo también soy cristiana le dijo yo soy tu escudo y tu galardón es grande yo soy tu escudo y tu galardón es grande eso dice el Señor Cristo te llama a tomar una decisión con Él como digo de vuelta usted tiene que entender y digerir ya mentalmente Dios es soberano pero tenemos que tomar una decisión le voy a mostrar rapidito en Juan capítulo 6 no te desanimes cree la biblia y punto obstinadamente dice Juan capítulo 6 versículo 39 vamos a mirar como se conjugan la soberanía de Dios y la responsabilidad humana miren Juan capítulo 6 versículo 39 y esta es la voluntad del Padre que me envió ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? no todo lo que me dice el Señor el Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿cuál es la voluntad del Padre? miren y esta es la voluntad del Padre que me envió que de todo lo que me diere Dios es el que le da ¿sí o no? no pierda yo nada ¿cuántos van a perder lo que Dios le da a Cristo? ¿cuántos van a perder eran cristianos en el infierno? según este versículo de todo lo que Él me diere no pierda yo ¿cuántos van a perder entonces según este versículo? ¿estamos? sino que lo resuciten el día postrero y esta es la voluntad que me ha enviado dice de vuelta que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna aquí podemos ver conjugado la soberanía de Dios y la responsabilidad humana todo lo que el Padre me diere vendrá a mí ¿cuántos de los que Dios decida vendrán a Cristo? ¿y cuántos de esos se van a perder? y todo aquel que a mí viniere yo no le echo fuera y todo aquel que a mí cree es mi responsabilidad entonces pregunto yo ¿cuántos de ustedes creen que Dios le escogió han tomado una decisión por Cristo están en la fe? bueno eso es algo que Dios puso en tu corazón estando vos muerto Él te resucitó ¿cuántos de ustedes se van a perder? por eso tienen que mirarle bien y quererle bien nomás ya la persona está cerca tuyo porque le vas a tener que bancar en el cielo estrenamente eso es lo que contamos acá con Juan Carlos me contó una anécdota de un amigo que después de 50 años casados murió y se fue al cielo el tipo matrimonio y después de unos unos meses murió la esposa 50 años casados y se va al cielo y le encuentra al esposo y corre hacia él con lágrimas lo que dice mi amor mi amor mi amor estamos juntos de vuelta y el marido le dice espera un ratito muy bien claro quedó hasta que la muerte nos separe ya los muchachos en el culto de hombres ya contaron un chiste pero ni la muerte va a separar a los acogidos de Dios tal vez algunos se adelanten a otros yo no tengo apuro cualquier cosa siéntase libre yo no tengo apuro pero vamos a estar en el cielo ¿sabes dentro de cuánto vamos a estar en el cielo? escúchenme todos los que están acá todos los que tienen 20 años para arriba levanten la mano 15 años para arriba levanten la mano todos todos mira todas las manos mira así todos nosotros en 80 años vamos a estar en el cielo ¿sabes cómo pasa 80 años? así en 100 años ni el bebé que tenés en tus brazos ya va a estar más acá ¿qué es la vida? todos ¿vos sabés lo que es? todos vamos a estar ya en la presencia de Dios en 100 años más y mucho antes así que el tiempo es corto y la Biblia dice un poco de aflicción en esta tierra para gozar en el cielo y preguntarle a la gente que peca ¿vos estás feliz? no, la verdad que me siento vacío usted mismo entonces mentalízate concéntrate enfócate creerle a Dios su palabra Él te dice no temas yo soy tu escudo y tu ganador es sobremanera protección tú me sostienes sé que te da inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia conócelo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús Música Música Música